Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Nokia 1.4. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Sistema, la penúltima, y aquí pulsamos la primera opción Idiomas e Introducción de Texto, y pulsamos Teclado en Pantalla, y aquí pulsamos Gboard, luego Idiomas, y más abajo Añadir Teclado, y aquí vamos a activar el teclado Árabe, entonces buscamos Árabe, está aquí, pulsamos el idioma, ahora elegimos la región, bueno, da igual, y aquí podemos configurar un poquito el teclado, y después de eso pulsamos Hecho, y el teclado ya está añadido, vamos a ver cómo usarlo, vamos a crear un mensaje, y ahora como ves aquí usamos el teclado Inglés, y para cambiarlo hay que simplemente pulsar o mantener pulsado este botón, y ahí está. Ahora volvemos aquí, vamos a quitar uno de los teclados de aquí, entonces pulsamos aquí arriba a la derecha, marcamos un teclado, pulsamos aquí de nuevo, y ahí está, como ves el teclado, ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis en el comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. Chau.